¡El Patito D! Yo soy un patito, que esta empezando a caminar. Yo soy un patito, que esta empezando a aprovechar a comer. Y yo estoy tratando de buscar unos grillos. Estoy tratando de buscar alimento en el medio de la hierba. Patitoti, patitoti. Se ha perdido el patito. Ya no lo vimos. Oh, pero vemos al pollito encima de la gallina. Hola pollito, pollito. Oh, ese pollito está contento encima de la gallina. Ja, 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 ja. Pollito, pollito, un saludo a todo el mundo. Piu, 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 piu. Pollito dice que feliz día le desea a todos. Piu, 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 piu. Que feliz día de la madre le desea a todas las madres del mundo. Piu, 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 piu. Dice que se comporten bien todos.